San Juan de Dios, a través de esta propuesta, de este programa, más de 80 niños con labio leporino o paladar hendido serán operados gratuitamente. Esta es nuestra sexta campaña, campaña que naturalmente la venimos haciendo con el apoyo de los amigos de Operación Sonrisa de San Francisco de Asís, de los Estados Unidos, que vienen con un equipo completo, entre médicos intensivistas, pediatras neonatólogos, instrumentistas, anestesiólogos y un soporte logístico que puede dar la seguridad y garantía a nuestros niños o a personas que se están inscribiendo en esta campaña. El proceso es bien simple, es una inscripción a través de nuestra página web o de nuestro Departamento de Trabajo Social, simplemente traer el DNI del niño y venir acompañado con una persona adulta, o puede ser la mamá o el papá. La cirugía que se va a practicar es labio leporino y paladar hendido? Así es, es labio leporino y paladar hendido. A la fecha tenemos ya 130 inscritos y esperamos operar al mayor número posible.